Hola, el día de hoy conocerás acerca de las nuevas enfermedades o condiciones de salud que se pueden curar tomando mucha agua. Existen gran cantidad de enfermedades que pueden ser aliviadas e incluso curadas bebiendo tan solo mucha agua. Primero, la cantidad de agua que necesitamos tomar al día para poder aliviar todas estas enfermedades. Una persona adulta debe beber 35 mililitros de agua por cada kilogramo de peso. Es decir, una persona que pesa 60 kilos deberá de tomar 2 litros y medio de agua a diario. La primera de ellas es que ayuda a reducir la glucosa en sangre. Hay personas que tienen una enfermedad metabólica como la diabetes y con esto serán capaces de reducir la glucosa. Presión arterial barra. La persona que bebe mucha agua puede aumentar su presión arterial. Esto pasa debido a que, al beber en exceso, aumentan los líquidos que tenemos en el interior de los vasos sanguíneos. Al haber más cantidad, va a aumentar también los niveles de presión. Estreñimiento. Una buena hidratación va a hacer que tengamos unas heces mucho más blandas. Al ser más blanda, va a desplazarse mucho mejor a través de nuestro sistema digestivo y va a mejorar nuestro tránsito intestinal. Infección urinaria. Cuando estamos sufriendo una infección bacteriana, en cualquier parte de nuestras vías urinarias, beber agua va a hacer que la infección sea de menor duración. Evitar que sufras piedras en los riñones. Es importante que el agua que bebas sea baja en minerales. Debes evitar beber agua de la llave, ya que este tipo de agua contiene gran cantidad de cal y su composición. Aliviar los resfriados. Favorece la expulsión de los mocos y alivia síntomas como la tos. Además, tener bien hidratado el organismo va a fortalecer nuestro sistema inmunitario. Artritis. Una buena hidratación hará que nuestros cartílagos y articulaciones estén bien lubricados. De esta manera va a hacer que sea menos dolorosa. Piel seca y agrietada. Debes saber que si no consumes abundante agua, tus órganos vitales van a tomar la poca agua que tienes en el organismo. Por esta razón, órganos como la piel van a sufrir mucho más la baja hidratación. Hasta la próxima amigos de Medical Vine. Espero que esta información les haya servido. Si les ha gustado, deja un me gusta, comparte el video y suscríbete para no perderte más contenido. Cuídate, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!